Contigo Aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días Y hacer mayores mis contadas alegrías Y hacer dichosa yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no, no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo las viví Contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí ¿Vale? ¿Vale? Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no, no la cambio por ninguna Aprendí Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo las viví Contigo aprendí Que yo nací Que yo nací El día en que te conocí Que yo nací ¿Bržiás la vida en que te conocí ¿AAAA moita obsesión? Oigan El día en que te conocí El día en que te conocí Oigan